muy buenos días todos a los jóvenes sean bienvenidos a cabo el número 10 de un pokémon mega power bobo continuamos donde nos quedamos de aquí después de haber conseguido la tercera tercera no efectivamente la tercera medallita gracias a casi mérito que infectó a la última flor que es no si no me recuerdo y hoy evoluciona si todo sale bien si por fin llegas te he estado esperando y perdón pues yo tengo que dormir un día para bueno qué quiere es el que tenía me agachar y sabe que no qué quieres decir con eso o sea el ninja toma esto o le mete es golpe roca o cuál es esta golpe roca no usa eso para despejar tu camino te veré en el laboratorio del maestro espera donde está el laboratorio que mencionaste quién es tu maestro que poronga eres tú no te crees y quién eres tú bueno técnicamente si le dije no te lo perderás sólo tenlo en cuenta y esto es esto es para esto seguro es confuso la neta que sí que está pasando aquí a mí ya 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 por eso no te preocupo golpe roca maldición a ver golpe roca y por lucha a ver dahlia o momocoon a ver momocoon persecución cuchillo atacar quitaría hasta que arena sorpresa y cuchillo bueno cuchillada más o menos persecución posee un movimiento eficaz o sea de su tipo pues creo que lo más inteligente en el chile no pero bueno pues ni modo pues que hago pues o eso tiene cara de que tiene porque un tipo de fuego venga hacia para acá o jardinero o esto si me va a dar buenos silbato hijo de la guayaba se me adora no creo que no me hace tanto daño está bien estoy bien estoy ready perfecto no hace silbato no se me adora perfecto 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 toma bien a ver cuánta experiencia me da cuenta 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 bueno bueno está bien está bien está bien está bien no no te registres igual bueno yo no quiero a la gente odio a la gente y un esquino que buenito muy desgraciado ese creo ese pokémon creo que es el menos querido no creo recordar nada eso no tiene enamorado lo estaba viendo como no tenía como las botas mora es en serio uy pero que pueda dormir es una interesa me interesó la verdad maldición y otro bueno este aparece en todos lados en perfecto no hay nada interesante otro pulón ya porque vale perfecto perfecto elixir es que te digo uy vallitas me la robo todas mías todas mías como cuando veo una mujer toda mía a ver qué más que más ajá y no hay nada aquí perfecto y brú brú técnica bueno si puedo cambiar el cabello hay algo morado en uno de esos lo recuerdo bien pero pues ahorita no flores la bebé si cambiara su su flor creo recordar que había una morada a ver cuánto uff nevado tipo hielo eres tonto no no es tonto no es tonto no no es tonto espérate cuchillada oh no no lo maté o de tipo fuego ok gabi vamos a sacar a víctor es lo más es que creo que lo único que lo puede ganar vamos a hacer un subarro para esa pico rayo cuchillada bueno bueno de hecho hay uno me dijeron que había uno en el primer gimnasio o segundo primer gimnasio o sea que me regalan a ver si pasamos por ahí en algún momento para pues conseguirlo no porque un garchon ay mamacita chula que sabroso un garchon además es morado o recuerdo que es morado el garchon es que con tanto cambio a ver blasto y leí o war turtle ah si leí blasto y bueno porque todos tienen ahora buenos pokemon en serio tito no le hace nada bueno él también me muerde perfecto perfecto es en serio retrocedí vamos a sacar a triador creo que es lo más inteligente en serio no no sé la verdad no sé bueno si tiene rayo hielo no es inteligente sisor sisor ah no este no tiene buen equipo la desgraciada esta ya ni yo tengo buen equipo uy espera se subió uy uy como te queda el ojo claguitzel toma evolucionas has derrotado muchos pokemon me pregunto si aquí evoluciona por amistad o por nivel caramelo raro caramelo raro uy me la voy a jugar creo que solo tengo dos caramelos raros efectivamente como el caramelo raro revive casimerito y evoluciona como es esto posible arunfo si evolucionas o en la sembra ya te macho pues este es trans como pueden ver mis hermanos wow tenemos a salas ¿cómo se pronunciaba esta mierda? salas si salas si creo que si tenemos a salas si es trans cambio a femenino era casimerito era hombre ¿no? oye era broma que era trans literalmente si se hizo trans si era hombre ¿no? creo recordar que era un varón bueno yo te quiero tal como eres casimerito no era puro broma eso de hacerse trans y que si le si pasó hombre estoy impresionado vamos a sacar a momoku le voy a hacer sorpresa pero no tampoco soy tan tonto joltion me están impresionando los buenos pokemon que están sacando la verdad no te paralices perfecto es muy ah cierto joltion es muy rápido como mi vallita impactrueno uff nivel 37 por qué saco a este si es tipo bicho bueno ah no si gogoat no se por qué lee otra cosa lee crobat hoy lo envenené tiene golpe a ario este desgraciado venado síntesis hola bien de arriba perfecto oh y cuando evoluciona este al 40 no escadril la madre ocupa un tipo agua pero qué tipo agua es morado no no puedo este este no acero roca tú no acero tierra perdón se me fue la onda oh golpe roca es que mi subconsciente me lo estaba diciendo roca oh 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 quien dijo que era mal movimiento para momoku quien lo dijo na 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 momoku eres si yo fuera tú usaría mi poké ahora no quiero tu número tu cochino número ojalá pueda borrar los números pero bueno tangles se quiere unir a fuerza porque solo ay sharpido bueno si lo eh pues conmigo no a ver si lo enveneno no momoku confío en vos golpe roca hoy golpe roca bendito sea bendito sea mi niño perfecto sharpido tipo siniestro golpe roca nene toma ay de un golpe de un golpe roca perdón manchiste lo logré le lo le lo le lo le lo le lo le ¿cuántos entrenadores hay aquí maldita sea? ya 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 por favor ya me quiero ir o sea ya ya quiero terminar esto por favor por favor uy golpe roca bendito sea golpe roca es lo mejor de mi vida beso nunca en mi vida Creía que iba a estar tan agradecido Con un movimiento de golpe roca Nunca Pero yo creo que ya aquí Aquí quedamos por tipo volador Dragón, no tengo Uy, espérate Pero bueno, Momokun Momokun, mofa Se quiere burlar encima Sí, ¿no? Eso se trata, ¿no? Se marea, pero le sube la taquina Es un movimiento muy tonto, la verdad Bueno, exacto Si lo hacen contra mí, porque pues ¿Tengo pociones, algo? ¿O algo? Pociones Tom Momokun Dale No tengo nada, ¿verdad? No tengo hiperpoción ¿En serio? ¿Soy tan pobre? Ay, sí, quiero luchar Maldita Hola, ¿qué haces aquí? ¿Puedes llamar a la señora? ¿Puedes llamarme señora Kinsei? Estoy aquí esperando a mi celebridad favorita ¿Lo conoces? ¿Soy yo? ¿Qué? ¿Nunca has oído hablar de ese nombre? ¿Soy yo? Los niños realmente están siendo ignorados En estos, ignorantes En estos días Soy yo, ¿no? Doctor Anulfo Todos buscamos a este Simplemente sigues diciendo Que no necesitamos A ver Que ¿Qué está diciendo esa señora? Más inteligente que Tal como dije Ey Vuelve Es realmente grosero que te vayas Cuando otros ¿Están hablando sola o es? ¿Qué onda? Te voy a enseñar una lección A ver Todo Todo ese Parloteo Solo para Pelear contra mí No puede ser Má guay Hasta Cero Golpe roca Oye, en serio Estoy enamorado de golpe roca Ay, amada Uh Crítico Te lo supleco Relevo Fantasma, ¿no? Persecución No Toma la papa Toma la papa Toma la papa Explode No También golpe roca Aullido Oh, oh No puede ser Golpe roca A muerte Golpe roca Vendigo Mucun Ay, ay Yo es que Que iba a luchar este A ver Oh, no es de este lado A ver si Es que quiero curarme Oh, oh, oh Furfrú Vete a la mierda Furfrú Ay, dime que ya Dime que ya Ay, liga Liga, liga ¿Cómo? Ya estoy en la liga Hombre, soy un chingón Ya llega la liga y todo Vamos a curarnos Ay, gracias Gracias Ay, Dios mío Bendigo Bendito sea golpe roca La verdad, eh Nunca me esperé De estar tan agradecido Con esta MO MO o MT Ya se me olvida Esta es MO O MT Se me confunden A ver Digo, por aquí no estará El famoso No Digo, como nos dijeron Que estaba Oh No, no Ninguna cosa morada Maldición El laboratorio ¿Dónde estará Ese mendigo laboratorio? Eh, desgraciado Este si lo mato Muere, no Muere Excelente Oh No, no Si yo estuviera en el mundo Pokémon haría Una barbacoa De chatos Que Starly todavía Este allí Parece que no sabe Dónde está ¿Qué? A ver, vamos a ver Si nos dan algo interesante ¿No? ¡Uy! Pañuelos Se dan Movimiento tipo Normales ¿No? Si no mal recuerdo Exacto ¿Para quién es la pregunta? Yo creo que Momokun Porque tiene Cuchillada Y como puede ser crítico Pues puede ser interesante La verdad Este es el laboratorio Este va a ser el laboratorio Bueno Vamos a ver ¿Qué ondas? ¡Hello, Uda! ¡Hola! ¿El científico? ¡Obi! Lo sé Debe ser El gran Un gran científico Arnulfo ¿Verdad? Escuché algo Sobre ti Antes Soy Ed Uy, Ed Ed y Eddy Un investigador De fósiles De Pokémon Yo tenía un fósil ¿No? Nuestro equipo Es muy Sobresaliente Si tienes fósiles Dáselos A nuestro ingeniero Y resultaremos Al Pokémon De los fósiles Este no es Donde estaba buscando yo Bueno Usted me revivió El fósil Creo que necesito más ¿No? ¡No funciona! ¿Qué tal esto? ¿No? No Tú tienes cara De que me revives El profesor Iván Iván sí Visitó este laboratorio Vi que le dio algo a Ed No sé qué es eso Nunca había visto Una cosa antes Si sabes Cómo encontrar fósiles Cueva Culpa Cueva Culpa Será un gran lugar Ah Así se llama la Cueva Culpa En serio Bueno Recientemente mi amigo Está desarrollando Un tipo de máquina Que puede ayudar A encontrar los fósiles En la cueva No estoy seguro De si tendrá éxito Uy Me interesa ¿Algún fósil tiene algo morado? Anorid ¿No? Cradily creo No sé No me acuerdo He estado Tratando de desarrollar Un dispositivo Que resucitar Los Pokémon De fósiles Y está funcionando Espera ¿Esa cosa que tienes allí Es un fósil Pokémon? ¿Te gustaría revivir A este Pokémon? Simón ¿Puedo hacerlo En mi generador de fósiles Recientemente desarrollado? Sí Excelente Hagámoslo de inmediato Anufo le dio eso Y ya Lo hice increíble Pero tiene un inconveniente Lleva mucho tiempo de trabajo Entonces ¿Qué tal si vas a dar un paseo Y mientras Un rato? Bueno Perfecto Pues ya me están resucitando Al fósil ¿Cuál fósil era? Espera ¿Quién está ahí? Estoy Esperando Recuerda lo prometiste La chinga ¿Quién se lo... ¡Oh! 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 ¿Hola? ¿Qué andas? ¡Entra! Te lo dije antes Me dijo Voy a guardar Siempre hay que guardar Chicos Aló, aló ¿Te gusta este laboratorio? Está chido Está chido Yo tenía uno mejor Pero bueno Es bueno para ti ¿Verdad? ¿Qué quieres decir? Mi maestro me dijo Que le diera la clave De este laboratorio ¿La clave? No La llave ¿No? Dijo que Esto es para ti Como un regalo ¡Oh! ¡Ya me agradó! ¡Ya me agradó mi hijo! Mira Mi mejor amigo ahora es Mira Un corazoncito ahí Todo chido Para ese hombre ¿Pero por qué? Responde a sus preguntas No es mi trabajo Por cierto El maestro dijo Que eres un investigador Experimentado De mega evolución Simón Mi maestro sabe Que puedes arreglar Todo este En este laboratorio Haz tu mejor esfuerzo Haz todo lo que quieras En este laboratorio ¿Qué? Espera, espera ¡Uy! ¡El Saori! Déjame Dejaré esto aquí Y nos vemos ¿Arreglar las máquinas De este laboratorio? ¿Y este laboratorio Es para mí? ¿Por qué? Como sea Obviamente Se están dando Un laboratorio Yo no me quejo Yo digo A Wiwi Me lo quedo Mientras Libre de impuestos ¿No? Porque creo Recordar que Si tienes que pagar Impuestos Cuando te dan Una propiedad Calladitos Calladitos Todos ¡Oh! ¡Megapiedras! ¿Cómo así? Máquina rota Máquina rota ¿Cómo reparo esto? Yo lo quiero reparar todo ¿Cómo reparo esto? Uy Esto Ya sé cómo se llama Este capítulo Mi propio laboratorio Secreto Mi alegría No, no creo Que quepa Tantatito Progreso De fijación 23 Sistema De control Fijo Vale Uy Tengo un barquito Ay Está decorado Bien No Anulfo Encendió El poder Progresión De fijación 23 Generalón Comienza a trabajar Uy Pro Proceso De fijación 69 Oye Ese número De la suerte Mijos Así sí Así sí Este laboratorio Va a ser el mejor A ver Control sistema FIDEX Perfecto Poder Poder a estar Funcionando Perfecto Perfectísimo Entonces ya Ya funciona Esto Máquina rota Máquina rota Vamos a las PCs 69% El sistema Está en control Fijo Tengo Que No tengo que Interactar algo Por aquí No sé O Pasar el tiempo Uy Esta Esta máquina Está fijada Parece que No funciona Menos que Otra máquina Este fija Esta máquina Está fija Esta máquina Está fija Fija Perfecto Fija Perfecto 69 todavía Anulfo Arreglo El sistema De suministro De energía B Esta máquina Está fija Ajustando El sistema Estoy reparando Uy Que guapo Estoy reparando En serio A ver Uy Anulfo activó El ajuste automático Proceso 5% Progreso 20% Progreso 50% Ay Me encanta Aunque no se ponga Como cuando estamos Descargando algo Y en el 99% Pum Algo salió mal Uy 99% Por favor Que no falle Por favor Por favor Terminado Máquina Megamáquina Está funcionando Ahora Oh perrillo Estaba el sistema Normal Poder 100% Fijo 100% O sea que ya puedo Megavulsionar Voy a guardar A ver Megamáquina abierta ¿Qué tipo de Megapiedra Te gustaría crear? Oh ¿Cómo a ti? A ver X Oh Oh ¿Cómo? Espérate No puedes crear Más megapiedras Ya que tienes Un megapokémon En tu equipo ¿Cómo? ¿Tengo un mega? No 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 tengo Me han estafado Me han estafado Voy a reiniciar Qué bueno que guardé Justamente ahí Bendito sea Mi inteligencia Normal Ok Me dan eso Antimegapiedra Perfecto No puedes crear Más megapiedras Ya que tienes Un megapokémon En tu equipo Pero no lo tengo Todavía Ok Y Ya tengo La megapiedra Y antimegapiedra El único Obviamente es Dali Megavulsionar Ahorita no voy a poner Nada Solo estoy Probando Ok Y si le pongo La antimegapiedra Vale Y ya puedo Oh 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 Vale Así que Así funciona Muy Interesante La verdad Pues ya tenemos Mejor me regreso Chicos A ver Ya tenemos Para hacer Mega Evoluciones Muy interesante Lo malo es que Solo puedo hacer Una mega Igual no tengo Tantas No Ninguno de estos Pueden evolucionar Menos Dali Solo No hay mega Crobat No hay mega Lieper Si no Eras Lieper Si No hay Mega Drapion No hay Mega Mewtick Aunque sería Muy Muy chido Mega Mewtick Y no hay Y no hay Un mega Sigo Impresionado De que Tu evoluciones Y te hagas Mujer En serio Me encanta Bueno Pues chicos Vamos a sacar Aquí el episodio De hoy Interesante No me nuestro propio Laboratorio O si me cago Laboratorio No se por qué Y Uy 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 Que saboroso Uy Si voy por el Gible Mega Gartium Increíble Bueno Lo veremos En futuros episodios Chicos Nos vemos Hasta la siguiente Puta